suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a hacer una lectura para ver qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos acuarios muchas bendiciones nuevamente por favor si no nos sigue síguenos deja tu comentario déjanos saber de dónde nos ves comparte el vídeo para que otros acuarianos puedan verlo y darle un like al vídeo para ayudar al canal también por favor síguenos en nuestro canal espiritual y tiene espiritual tarot donde impartimos mensajes espirituales de parte de los ángeles y arcángeles sin más preámbulos acuario vamos a ver qué tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían prosperidad como parte de tu propósito puede ser que has estado muy atado en muchas situaciones y veo como que te va a desatar el arcángel también te va a ayudar como a que florezca el área de tu corazón viene amor hacia ti o va a venir más paz en el área del amor también como apertura de más apertura de tu corazón y de tu ambiente me dice que vas a tener la facilidad de poder expresarte lo que las puertas de la felicidad se van a abrir porque vas a resolver un problema que tienes hace varios años algunos de ustedes de tres a cuatro años me dicen que vas a estar viendo las cosas más claras algunos de ustedes va a tener visualizaciones psíquicas luego se va a como a balancear una situación alguno de ustedes va a formalizar una relación también puede ser que te llegue un contrato fructífero en el área financiera porque viene prosperidad hacia tu vida y algo que deseas lo estás atrayendo grande grandemente veo que has estado atado en el área del dinero y me dicen que tú vas a recibir aquí vienen avances para ti vas a salir de la confusión en el área amorosa vas a sentirte mejor emocionalmente o se termina un problema con tu pareja que tenías llegando algún tipo de nuevo comienzo para ti veo que había como algún tipo de rechazo ahora las cosas van a cambiar va a haber más selección y puede ser que si no tienes a nadie conozcas una persona donde hay una conexión espiritual aquí veo buenas noticias si tienes tu pareja y hay una conexión muy bonita entre ustedes como que sientes como algo fuera de este mundo o que le conoces de antes parece que si había diferencias entre ustedes se van a arreglar veo como que tú eres más fuerte de algo que pasaste vas a terminar un proceso que fue bastante difícil para ti y veo que también hay una situación donde tú vas a recibir una disculpa de parte de alguien en el área emocional puede ser que te reconcilies con un hermano un contrato fructífero donde va a haber más dinero para ti puede ser también que tengas posibilidades de un aumento de sueldo me gusta mucho que terminas con energías acuarianas energías de crecimiento de curación y de ser más tú mismo aquí está el signo de acuarios el signo de sagitario el signo de aries el signo de virgo capricornio géminis libra cáncer por si estás lidiando con uno de esos signos veo que hay una situación donde hay esperanzas o una persona que tiene esperanzas en el área del amor contigo puede ser que alguien te tiene bajo observación o hay una persona que te ama mucho en tu entorno es posible que tú hayas tenido algún tipo de situación donde una persona haya estado actuando de manera infantil me dicen que tú vas a recibir una sorpresa alguno de ustedes va a recibir una sorpresa de mucho dinero esto puede ser que te sacas un premio o algo así viene como un nuevo comienzo para ti también puede ser una inversión que hiciste que va a salir bastante bien alguno de ustedes va a salir de un problema donde hay alcoholismo o puede ser que tengas una una familiar o algo así que va a tener una recuperación en esa área también te veo queriendo ser mejor persona cambiando emocional internamente te piden que tengas fe en tus sueños porque se van a hacer realidad alguno de ustedes perdió un ser querido y esta persona te está ayudando como un ángel de la guarda me dicen que te está ayudando a que disfrutes tu vida o abrirte camino en tu vida tienes una energía de ver muchas señales del cielo ángeles cerca de ti pero también tu ángel de la guarda veo que vas a descubrir como tu propósito vas a estar más cerca de tu propósito o a sentirte mejor en tu corazón veo mucho ángel cuidándote o guiándote también hay una conexión muy bonita que se desarrolla así es como si vas a conocer la persona perfecta o ideal nadie es perfecto claro está pero como alguien con quien vas a compenetrar o tú y tu pareja van a compenetrar mucho mejor te piden que tengas fe que confíes si ves que las cosas están mal entre tú y tu persona parece que va a haber protección o va a haber una manifestación que va a llegar a proteger la familia o la situación veo mucha energía donde estás como tomando decisiones para allá y para acá puede ser acerca de algo que tiene que ver con una situación laboral me dicen te vamos a ayudar a descubrir hacia dónde ir puede ser que estés pensando mucho que estés presionado pero vas a encontrar como la motivación y mucha guía espiritual que viene hacia ti acuare tienes energías de cambios energías también de luchar contra la corriente y energías de poder disfrutar más tu vida te veo como que estás cambiando tú y están cambiando las conexiones que tienes en tu entorno el grupo de personas con quien te envuelves alguno de ustedes está dejando amistades detrás te veo contemplando como una mejor vida también te veo que estás buscando paz en ti o queriendo tener paz en ti me dicen es la belleza de estar vivo el ver como tú cambias y evolucionas y alguno de ustedes como que va a empezar a ver por qué pasaron muchísimas cosas te veo como aprendiendo también como cambiando a otras personas puede ser que tú vayas a influenciar a otros o hablar con un grupo de gente o tú vayas a tener como un trabajo donde seas admirado vas como a romper barreras y encontrar estabilidad alguno de ustedes ha tenido muchos años de altos y bajos en el área emocional y por fin vas a poder como tener la paz que buscabas o necesitabas veo mucho enfoque en el área de trabajo mucho enfoque también en ser mucho tú mismo cortar de tu vida lo que no te sirve mucho sobre pensar como que se va a ir y vas a empezar como a enfocarte más en lo que quieres en tu carrera, en tu propósito en buena suerte que viene hacia ti me dicen que tú vas a tener como una transformación si perdiste tu trabajo prepárate que no vas a estar sin trabajo por mucho tiempo te veo como que la suerte te brilla la suerte te busca es como si por fin la vida te sonríe alguno de ustedes tenía dos años pasando como altos y bajos o en separación con problemas emocionales o con problemas con alguien y veo como que hay una situación donde había rechazo que va a cambiar y también te veo que si fuiste rechazado en el pasado vas a soltar esa energía negativa y vas a empezar como a tener energías de más esfuerzo en ti y puede ser también que ya no quieras controlar las cosas dejar que las cosas fluyan eso te va a dar mejor suerte aquí veo que hay una situación donde mucho trabajo viene hacia ti y veo que también tú aprendes como a decirle que no a algunas personas veo energías negativas que se van a echar a un lado y vienen buenas noticias mucha transformación espiritual para los acuarianos aquí está el signo de Capricornio Leo, Géminis, Sagitario ¿cuál es la prosperidad que viene para Acuario? es parte de su propósito algún tipo de gran éxito es como si tu éxito va a ser ejemplo para otros o tú vas a ayudar a parte de la humanidad o algunas personas y veo que también vas a estar muy controlado emocionalmente vas a salir de algún tipo de situación donde te sentías atado alguno de ustedes tenía karmas familiares de parte de tu figura paterna si tenías problemas con una persona en particular o sentías como que la situación no iba a funcionar aquí veo una pareja divina vienen ofertas que son buenas una disculpa hacia ti energías de obtener los premios que mereces aquí veo que hay cosas que se van a reconsiderar para tu gloria el Arcángel Miguel quiere que tú te enfoques en qué te hace sentir mal y qué te hace sufrir que lo puedas expresar puede ser que lo expreses a él y él te va a ayudar a superarlo me dicen que hay cosas inconclusas que van a concluir señales que te van a estar guiando y vas a estar en conexión con tu empatía presta mucha atención el Arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a tener prosperidad y que vas a tener un gran propósito que te va a guiar muchas bendiciones Acuario muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones